hola de nuevo en esta segunda clase vamos a ver unas pautas sencillas para realizar una crónica reportaje o una nota de opinión desde una óptica humanizadora de la comunicación comenzaremos precisando cuál será el tema de nuestra producción periodística recordemos que nuestro objetivo es ampliar la agenda de los medios y dar visibilidad a iniciativas propuestas y escenarios ligados a la paz la no violencia el desarme los derechos humanos y la lucha contra toda forma de discriminación el periodismo por la paz y la no violencia busca abrir la agenda a temas que inspiran y promueven cambios positivos o muestran actitudes ejemplares en la sociedad y en las personas detengámonos en una noticia que se publicó en el portal de presencia hace pocos días el titular dice las protestas en chile son una advertencia para cualquier país que quiera más neoliberalismo en este largo artículo se analizan algunas de las causas que desataron la crisis política y social que vivió chile se da la voz a las mujeres a los jóvenes ya las organizaciones sociales pueden revisar lo o veamos los títulos de estos podcast de nuestra web pero sea cual sea el tema es fundamental que elijas hablar sobre lo que te importa los mejores reportajes crónicas y opiniones son los que tienen relación con lo que piensas y sientes una vez elegido el tema el próximo paso es saber qué es lo que se quiere contar o decir o al menos tener una idea de lo que te propones si la nota o crónica es larga es bueno armar un esqueleto de subtítulos que son como pequeños capítulos que contienen lo principal de lo que quieres transmitir como por ejemplo en esta nota no te preocupes por el orden de estos compartimentos ni tampoco por el título esto puede hacerse al final junto con una breve entradilla que sintetice en una oración el contenido ahora que tienes el esqueleto de estructura veamos el lenguaje el lenguaje no es sólo una herramienta para hablar la palabra crea sentido significado acerca aleja facilita el diálogo o lo entorpece por ejemplo cuando hagamos referencia a dos rivales políticos es mejor decir adversarios y no enemigos desde una perspectiva de humanización periodística nos interesa desnaturalizar conceptos o frases comúnmente aceptadas por ejemplo la violencia es natural o las cosas son así y no van a cambiar incluimos en nuestro relato palabras alentadoras como diálogo entendimiento construcción conjunta comunidad comunicación futuro cuando criticamos o denunciamos situaciones injustas o violentas podemos por ejemplo utilizar el concepto de responsable reemplazando al concepto culpable el tema es qué sabor te dejan las palabras que usas si te dejan un sabor de violencia revancha o venganza hay que revisar para ver cómo podemos mejorarlo el humor la ironía la risa también son buenos recursos para desenmascarar la violencia y convocar a su superación por ejemplo con una viñeta o caricatura simpática pero significativa o con el uso de la creatividad la alegría y la poesía podemos lograr una historia con enfoque de no violencia hay un interesante glosario de términos y concepto recopilado por unicef sobre no violencia paz buen trato cuyo enlace está también en la bibliografía de esta clase a lo largo de una crónica un reportaje o artículo de opinión puedes generar un discurso suyo tono sea el de un periodismo por la paz y la no violencia algunas sugerencias para tratar el contenido son intenta mostrar los intereses que hay detrás de la situación puedes ir más allá de la lógica de bandos mostrar los argumentos que plantean los protagonistas enfrentados pero también mostrar que hay otros puntos de vista por ejemplo el partido a acusa el partido B por su postura sobre un tema cualquiera qué dicen los otros actores sociales los académicos los artistas las personas de a pie lleva la mirada de tus audiencias a la corresponsabilidad y a la posibilidad de acción y colaboración evita siempre echar la culpa de todo a otros ayuda a entender antes que juzgar muestra elementos humanizadores en cada situación aún en la más adversa por ejemplo la actitud solitaria de pobladores o activistas con las personas migrantes las cosas no han sido siempre iguales habla de las causas de contexto no todo es blanco o negro coexisten tendencias interesantes aún en las peores situaciones por último el broche de oro el cierre de la nota en el cierre resalta el punto de vista del futuro el futuro no es una consecuencia ni una repetición automática del pasado el ser humano puede elegir y la violencia es la peor opción porque contamina el futuro intenta abrir el futuro mostrar cuál puede ser el mejor futuro para las situaciones reseñadas como ejemplo en un cierre de nota puedes señalar a pesar de que todas las opciones conducen aparentemente a profundizar el conflicto hay una luz de esperanza y es la posibilidad de que las partes reflexionen sobre las consecuencias y acepten dialogar te sugiero que armes a modo de ejercicio alguna nota o crónica y leas la bibliografía sugerida espero que esta clase te haya sido útil y nos encontramos en la próxima un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima un saludo